Tradicionalmente, el Día del Padre se celebra el tercer domingo del mes de junio, sin embargo, este año esa fecha corresponde a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, fecha que tendría la ISECA, por eso algunos sectores como el Tour Gastronómico plantean la opción de cambio del día de la celebración. Hacemos un llamado a los gremios, a los restaurantes, a todos los que tenemos que ver con el entretenimiento para que propongamos la nueva fecha del 12 de junio, para que de esta manera podamos celebrar con nuestros padres y todos los que somos padres en los restaurantes y tengamos un fin de semana tranquilo con nuestras familias. El cambio obedece a la facilidad que tendría en los gastrobares, restaurantes y otros sectores económicos de no tener restricciones para la venta de licor. Porque el 19 de junio es la segunda vuelta, habría la ISECA, el sábado a las 6 de la tarde, el 18, hasta el 20 del lunes, 6 de la mañana, entonces hacemos un llamado a que se nos una y entre todos hagamos oficialmente el Día del Padre el 12 de junio. Se espera que otros sectores puedan sumarse a este llamado de algunos gremios.